El libro del profeta Jeremías Esto dice el Señor Esta es la orden que di a mi pueblo Escuchen mi voz y yo seré su Dios Y ustedes serán mi pueblo Caminen siempre por el camino que yo les mostraré Para que les vaya bien Pero ellos no escucharon ni prestaron oído Caminaron según sus ideas Según la maldad de su corazón obstinado Y en vez de darme la cara Me dieron la espalda Desde que sus padres salieron del país de Egipto Hasta hoy Yo les envié a mis siervos, los profetas Un día y otro día Pero ellos no los escucharon Ni les prestaron oído Endurecieron su cabeza Y fueron peores que sus padres Tú les dirás Pues Todas estas palabras Pero no te escucharán Los llamarás Y no te responderán Entonces les dirás Este es el pueblo que no escuchó La voz del Señor, su Dios Ni aceptó la corrección Ya no existe fidelidad en Israel Ha desaparecido De su misma boca Ojalá escuchéis hoy La voz del Señor No endurezcáis vuestro corazón Venid Aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Ojalá escuchéis hoy La voz del Señor No endurezcáis vuestro corazón Entrad Postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios Y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchéis hoy La voz del Señor No endurezcáis vuestro corazón Ojalá escuchéis hoy su voz No endurezcáis el corazón Como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando vuestros padres Me pusieron a prueba Y me tentaron Aunque habían visto mis obras Ojalá escuchéis hoy La voz del Señor No endurezcáis vuestro corazón En aquel tiempo Jesús expulsó a un demonio Que era mudo Apenas salió el demonio Habló el mudo Y la multitud quedó maravillada Pero algunos decían Este expulsa a los demonios Con el poder de Satanás El príncipe de los demonios Otros para ponerlo a prueba Le pedían una señal milagrosa Pero Jesús que conocía Sus malas intenciones Les dijo Todo reino dividido Por luchas internas Va a la ruina Y se derrumba Casa por casa Si Satanás También está Dividido contra sí mismo ¿Cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen Que yo arrojo a los demonios Con el poder de Satanás Entonces ¿Con el poder de quién Los arrojan los hijos de ustedes? Por eso Ellos mismos serán sus jueces Pero si yo arrojo a los demonios Por el poder de Dios Eso significa Que ha llegado a ustedes El reino de Dios Cuando un hombre fuerte Viene armado Guarda su palacio Sus bienes están seguros Pero si otro más fuerte Lo asalta y lo vence Entonces le quita las armas En que confiaba Y después dispone De sus bienes El que no está conmigo Está contra mí Y el que no recoge conmigo Desparrama ¡Gracias! 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 ¡Gracias!